Ey, Wolfpack, la manada, es mi raster, Rolando Hit, dale menes Te amo es la primera palabra en esta canción Porque es lo más cercano que siente por ti este corazón Hasta antes de conocerme me dice respiración Y sé que te aguitas porque ahora respiro carbón Amor desde el chido, no mamadas pasajeras Mis problemas son los tuyos, compartimos las ojeras Sé que a veces te desvelas, cada que yo me desvelo A mí me agüitan tus ganas, a ti cuando no cargo pelo Porque he sentido senos, hasta de mis hermanos Me cuidas todo el tiempo, aunque casi ni nos miramos Tus rezos me protegen, nunca separes tus manos Que tus ojos no se cierren, no te en breve nos topamos Me quieres en el cantón, aunque se te paquetón Sé que te hago muy feliz cuando duermo en mi habitación Porque sé que tú me amaste desde que naciera Te amo, que pita, mi amor ya te espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!